Rato, tiro para el rato, donde sabe, un tero por el centro, un tiro por el rato, un tero por el centro, un tiro por el rato, un tero por el centro, un tiro por el rato, un tero por el centro, un tiro por el rato, un tero por el centro. ¡Qué bajo, pero cálculo en la casa, y hoy Dios te lo jode! ¡No! ¡No! ¡No te quiero más de una noche! Yo quiero una bulla de todas las momichunas de Barney, ¿dónde está? Ahora quiero una bulla de todos los tigres de Barney, ¿dónde está? Como tú nos vemos así, antiguo grabado. Babilosa, porque hizo esto, vamos arriba. Estamos bien. Vamos a ver si no sonamos para acá. Dime de quién es esa chiqueta. Y esa pinta y ese suagel. Y ese mujer o loco. Dime de quién es esa chiqueta. Y esa pinta y ese suagel. Y ese mujer o loco. Papá, 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 papá. ¿Quién? Papá, 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 papá. Tu booty me tiene mareado. Tú puedes cogerse y llevarse controlado. Vamos. Tartigo. Yo estoy borrando por el tartigo. Una bulla de la momichula. ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¿Tú eres una momichula? ¿Tú no estás buceando? Una bulla de todas las momichulas. ¿Qué es lo que? Ella está muerta. ¿Qué es lo que? Money room en la casa. Ok. Déjame un poco medio rápido. ¿Qué es lo que? Dale, dale, dale. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ah y y y No te la he hecho. A mí me gusta una canción tuya. ¿Cuál? ¿Cómo te dice? ¿Cómo te dice? ¿Cómo te dice? ¿Qué brazo es? ¿Lo tiene ahí? Claro. ¿Enterita? ¿Enterita? ¿Dónde está el dibujo? ¡Entero! ¡La mujer es el marido! ¡Mierda, es un poco aquí! ¡Mierda, es un poco aquí! ¡Complonicio.com! ¡Complonicio.com! ¡Enterito.com! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!